Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Volvemos a reencontrarnos a través del contacto telefónico con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, quien se prepara semana tras semana para brindarnos herramientas para nuestro desarrollo personal, lo cual no quiere decir que ella no las precise como todas. Virginia, buen día. Buen día, Rosita. La temática de hoy la pedí yo misma a Rosita para que tratáramos este tema. Le tiré el tema, el título posible, pero le pedí que lo googleara porque a veces un título me sale muy redondo, pero es que ya lo hicimos. Y sí, lo hicimos, pero hace mucho tiempo. Entonces vamos a complementar para aquel que quiera luego buscarlo. Esa vez se llamó cuando el cuerpo duele o cuando duele el cuerpo. Pero hoy quisiera que sea protagonista el tema de los síntomas corporales, el dolor crónico, el dolor agudo. Yo y mi dolor, yo y mi cuerpo, los demás y mi cuerpo, cuando yo no me siento bien. Tiene que cada uno saber que yo estoy acá sonriéndome porque lo siento y porque me da alegría estar. Pero vengo de mi dentista y de estar con la muela muy mal todo el fin de semana. Así que bueno, son ya siete días que estoy padeciendo de la boca. Y me pareció oportuno hablar de esto con la boca así y poder sonreírme y que si de pronto ceseo, es que me duele la boca. Bueno, pero no se te ve. Bien, por lo menos sí, eso sí. Así que vamos por ahí, Rosita. No sé si cuando te dije del tema, ¿qué pasó en vos? ¿Qué sucedió en vos? ¿Qué pensamientos te vinieron? Me vinieron varios pensamientos. Por ejemplo, que cuando te duele el cuerpo, no es que te duela el cuerpo porque sí, no es porque es un dolor instantáneo, algo que viene y que se va de inmediato. No, es un dolor que duele de manera constante, a pesar de que uno quiera luchar contra él. A uno le duelen los problemas de los demás, aunque no quiera hacerse cargo. Le duele lo que pasa en el país, le duele lo que pasa en el mundo, a lo que pasa con la humanidad y eso se traduce en un dolor personal. Algo que uno lleva consigo quizás toda la vida. Sí, sí, y lo natural es que quienes recalan en este tipo de columnas, de podcast o lo que fuere, de contenidos, sean personas singularmente sensibles. Entonces, cabría extender los versos de Borges cuando dice me duele una mujer en todo el cuerpo. El cuerpo duele por razones corporales, si se me permite la tautología, la redundancia, pero a veces en que no son razones corporales, me refiero a que lo que comemos, lo que respiramos, el ruido, la polución de wifi que hay y que nuestro cuerpo absorbe, las fumigaciones, los alimentos transgénicos o fumigados. O sea, razones del reino de la materia que atañen a que le pasa lo mismo al cuerpo de... A ver, vivo en un animal, dicho en primera persona. Yo vivo en un animal. No soy ese animal, y ahora voy a volver a esto, pero vivo en él. Y a él le duelen. Le duelen cosas emocionales y le duelen cosas del reino de la materia, provocadas por el reino de la materia, cosas genéticas que se expresan. Pero del otro lado está lo que le pasa a las emociones y que se expresa también a través del cuerpo, como en esos versos de Borges. O sea que la expresión doler, en principio, nos viene a los humanos, en distintas lenguas, nacida del cuerpo. Y los dolores pueden ser tan fuertes de la materia como el dolor de muelas. Mi odontólogo me decía que cuando no había odontólogos, hay registros prehistóricos de gente que se mataba por el dolor de muelas o trataba de sacársela con el filo de las almejas. Imagínate la desesperación. Entonces, el cuerpo tiene sus sesos y necesitamos cuidarlo. Pero también, tanto en los animales no humanos como en nosotros, pero sobre todo en nosotros tan complejos que somos, nos duelen las emociones que también atañen al cuerpo. Y eso no significa que sea imaginario, que te imagines el dolor como se pensaba antiguamente. Ah, eso lo somatizás. Lo somatizás significa que, por ejemplo, hay microtensiones en el cuerpo que se deben a tensiones emocionales, al tránsito, al clima que puede haber en una oficina donde estemos haciendo un trámite o peor, donde estamos trabajando, a cosas que pasan en casa, a cosas que le pasan, como recién decías, a seres queridos, al país, al mundo. Todo eso, cuando lo pensamos, tiene una expresión en pequeñas tensiones musculares que van terminando en grandes tensiones. Es más, yo te diría, me pido, si tenés ganas te pido, y le pido a todo el que esté escuchando, que afloje ahora los hombros. Aunque sea, tenga que despegarse un momentito del mostrador donde está atendiendo o donde sea que esté, y si no, después lo escuchen diferido. Y afloje los hombros. Y yo le pido, luego de eso, que los afloje un poco más, que suelte, que entregue los hombros a la fuerza de gravedad. Y ahora un poquito más. Yo lo estoy haciendo. Siempre me sorprenden esos tres pasos, que entre el primero y el tercero hay como 4 o 5 centímetros. Y si seguimos, hay un poco más. O sea, estamos en una postura de, como se dice el estrés, del estrés de luchar o huir. Y eso es, el estrés es eso, es estar sometido bajo circunstancias que, si fuéramos simplemente animales, si hiciéramos lo que el cuerpo dijese, saldríamos corriendo o nos pelearíamos. Pero lo que tenemos que hacer es, civilizadamente, aguantar. Y eso tiene un costo. Eso tiene un costo, fijate, esto que si lo experimentaron en los hombros, cuando sucede en el cuero cabelludo, se cierran los poros de cada cabello y se cae el pelo. O afecta la química del pelo y el pelo se pone feo. Afecta a la piel. Afecta al sistema digestivo. Se detiene la digestión cuando algo le incide al cuerpo emocionalmente. Pero quisiera, voy a ser centro en omitir que las emociones incidan en el cuerpo. O sea, el cuerpo y sus asuntos de la materia y nuestra vinculación con su cuidado y con su dolor. No sé si de los hombros querrías decir algo, Rosita, del pequeño momento que recién invité. Lo hice y la verdad que me dio un alivio impresionante porque yo estaba tensionada hasta ese momento. Es muy importante y cada persona necesita. Lo de los hombros es universal, Rosita, pero muchas personas acumulamos tensión en las mandíbulas, en la mandíbula inferior. Entonces ver cómo aflojar. Y hay personas que tienen apretadas la panza, hay personas que tienen apretados los pies. O sea, es como si, como una manga de decorar, que vas empujando la crema hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, para que salga por el pico. Bueno, los pies engarra. La tensión termina ahí o en las pantorrillas y luego hay calambres. O sea, a donde estoy invitando al lugar que invito es un lugar que lo quiero invitar, no como psicóloga solamente, siendo que trabajé muchísimo con el dolor físico de pacientes y cada tanto doy algún curso sobre la relación con el cuerpo. Lo quiero invitar como padeciente porque ahora estoy con mucho dolor de muelas, por ejemplo. Tengo muy erosionada la lengua, por eso se me duraba de ratitos. Pero la sonrisa no es falsa o el buen día. O sea, simplemente es, aunque duela, y me duela mucho, me haya dolido todos estos días, yo no quiero estar gobernada por el dolor. Yo no quiero dejar de hacer la columna porque me duele. Entonces hagamos una columna sobre qué duele. Y esto, bien autorreferido, y después paso a la no autorreferencia, está acompañado de algo que muchos escuchantes preguntan cuando hablamos de temas que andan por aquí. Hace poco hablamos de lo somatopsíquico y lo psicosomático, que es el dolor crónico. Hay personas que tienen dolor crónico por estas tensiones de las que hablaba. O hay personas que tienen padecimientos crónicos como pueden ser atritis reumatoidea, fiebre reumática, o algo que hoy en día se le da cada vez más voz, que es la fibromialgia. Entonces, nos encontramos con personas que se levantan con dolor, han dormido con dolor, y luego, si pueden, hacen su vida. En lo personal, y acá es lo último que creo que autorrefiero, entraría dentro de la categoría paciente experta. Y es una categoría que no inventé yo. Tengo fibromialgia desde hace más de 35 años. La fibromialgia es un problema neurológico que no deforma, no mata, pero produce un dolor diario, cotidiano. Todo dolor, como si doliera, yo suelo explicar, supongo que la muela le ha dolido a todo el que nos está escuchando, alguna muela les ha dolido. Bueno, la muela puede doler medio metro en el cuerpo. O sea, tener una neuralgia desde el trigémino hasta los homóplatos y hacia abajo. O que llegue hasta el ciático. Puede medir más de un metro la muela que duele. Y no se va con nada. Y no hay analgésico que termine de... Bueno, todo esto, que espero que les dé suficiente horror a los que no lo sienten, y ojalá no lo sientan, pero es también para poder tener un poco de contemplación hacia el paciente crónico. Porque la persona que tiene este dolor todos los días puede que tenga el carácter alterado, puede que tenga una expresión de tristeza en la cara. Le pasa al diabético crónico que con gallardía se va al baño, se inyecta su insulina y trata de ponerle onda, pero a lo mejor no tiene la cara que quisiera tener. Y necesitamos acompañar a esa persona, aunque sea con la compasión sana de decir qué garra le pones, qué difícil que debe ser para vos, qué duro. No decir ninguna pavada, por ejemplo, bueno, de esto extraerás aprendizaje, me cacho en el aprendizaje, ni me lo digas, repodrida que me duela. simplemente poder sentir y decir qué duro debe ser para vos tener esto todos los días. Y eso hay que alivio que da al paciente crónico. Al paciente crónico, los profesionales, en general, no los aguantan, porque es muy frustrante un paciente crónico. Le dolió ayer, le duele hoy, le va a seguir doliendo dentro de una semana. Lo que puede hacer cualquier profesional, incluido el psicólogo, es ayudarle a convivir mejor con el dolor y a buscar otras maneras de cuidar al cuerpo que a lo mejor dan en el blanco. Yo he ido encontrando para mi fibromialgia un estado de bienestar que no he tenido en el resto de mi vida. Entonces, más de media vida de fibromialgica, pero es una vida con muchísimos cuidados que vos conocés y lo haría extensivo a cualquier persona. ¿Qué es cuidar al cuerpo? Y enseguida voy a eso. ¿Qué me sirve a mí? ¿Qué sé que sirve? Y por último, la categoría de paciente experto para quien tiene un padecimiento, sean ustedes quienes están escuchando o pacientes de ustedes o personas queridas de ustedes. El paciente experto es una categoría tan formal que se hacen congresos de pacientes expertos y curiosamente los que más se hacen son sobre dolor crónico. Y el paciente experto lo es hoy porque existe internet. Entonces, el paciente crónico que tiene determinada cosa, fatiga crónica, está al día de todo lo que se ha investigado en fatiga crónica, de qué tratamientos experimentales se están haciendo, de pronto a mí alguien me manda diciendo ¿sabés qué? Ahora se está usando cámara hiperbárica con toda la necesidad de ayudarme. Y yo cámara hiperbárica hice el día en que voló la AMIA. ¿te acordás qué año fue, Rosita? ¿90 y qué? AMIA, 94. Bueno, yo estaba dentro de la cámara hiperbárica en ese momento. O sea, mira qué rato, ¿no? Son 20 años. ¿Vende? Sí. Es un rato largo. Entonces, todo lo que es nuevo, el paciente crónico posiblemente ya lo conozca. ¿Cártelo, Virginia? ¿Cómo? Casi 30 años. 30 años. No soy muy buena para la matemática, como ven. casi 30 años, claro, 2024. Entonces, bueno, la cámara hiperbárica es muy vieja y las enemas de ozono y todo lo que parece revolucionario hace mucho que está. Y la proloterapia, o sea, que el paciente experto y si alguien de ustedes es paciente crónico, busque, busque qué tratamientos hay porque a mí me pasó una vez, sigo con la autorreferencia, pero ojalá que les sirva. Ahora voy siguiendo lo que mi inconsciente me sugiere. Me pasó algo que es muy duro de atravesar, pero a la vez, qué honesto. Saqué turno con un renombrado neurólogo especialista en dolor crónico de Buenos Aires. Fui a esa institución, que es una institución señera también en dolor, y yo le expliqué lo que me pasaba y lo que había hecho. De esto ahora, ponele 20 años y me dijo, tengo una mala noticia para darle. Y yo me agarré al asiento y me dice, usted sabe sobre lo que le pasa más que yo. Y para mí fue fatal y a la vez decir, ah, y todavía internet estaba en pañales, era muy jovencita, entonces, ah, entonces, bueno, lo que me sugirió es hacer ozonoterapia, que no me sirvió para nada. A mí, no digo que a otros sí, pero por lo menos me fui con ese dato y seguí esa línea, pero también me impactó y decir, yo tengo que hablar con colegas de lo que a mí me pasa, colegas de dolor, si querés, otros fibromiálgicos. Claro. Y eso es muy importante, estar en asociaciones que tratan eso y que los pacientes tienen un rol muy activo. Y el profesional, el psicólogo, por ejemplo, que tiene pacientes con dolor crónico, tiene que saber profundamente qué es lo que el paciente tiene. Y el médico, por supuesto, tiene que saber mucho más de lo que le sugiere el visitador médico o como se llama en el país de cada uno, que es ese señor o señorita que se ha entrenado en que su cliente médico recete más ibuprofeno de la marca que yo vendo. Entonces, bueno, muchas veces el médico de lo que se guía es de lo que le dice el visitador médico porque no tiene tiempo para congresos, para actualizarse, algunos ya no tienen voluntad. Entonces, hay que saber muy bien a qué médico se está yendo y estar uno enterado preguntarle al médico. A mí me dijeron que, por ejemplo, en fibromialgia el gabapentín va muy bien con el amitriptilina que son medicamentos que tienen más de 30 años, Rosita. Y han salido nuevos pero esa combinación de esos dos viejitos a mí me lo dio una neuróloga del equipo de Favaloro y la verdad es que lo que mejor me hizo es eso. No digo que nadie lo tome. Digo que lo más nuevo no siempre es lo mejor. Entonces, y que el paciente crónico y acá sí quiero ir como psicóloga, puede decidir yo con mi dolor o sin él he decidido que voy a ir igual al cine, voy a ir igual al cumpleaños y si me duele la voy a pasar bien igual. O sea, no me pienso que van en mi casa porque me han diagnosticado un padecimiento crónico que por ahora no la encuentran en la vuelta. Me va a doler como ahora me duele mientras hago la radio. El programa de radio he hecho tantas columnas y vos lo sabés en un estado lamentable sobre todo muchos años atrás. Pero al cuerpo le duele pero yo yo no soy el cuerpo, yo vivo ahí. Es como tener una gotera en casa. No siempre se puede esa disociación pero es una práctica que se aprende. Rosita, a tu paso de golpe. Estaba pensando en lo que uno utilizaría como una herramienta para tratar de no sé si se puede decir así trocar el dolor por por un aunque sea un hálito de bienestar ¿no? En la cuestión de alimentación meditar respirar respirar de manera consciente ejercitar el cuerpo caminar y ¿sabés qué me vino a la mente? Aquellas palabras mágicas que se escuchaban en televisión hace muchos años atrás que decían pare de sufrir Sí, era alguna religión que decía eso y ¿sabés qué? Es apropiado dentro de la medicina ya hace unos cuantos años hay una rama que alguna vez hablaremos de eso que atiende a los pacientes que tienen enfermedades de pronóstico de muerte eventualmente que es cuidados paliativos en esa rama se maneja sobre todo el control del dolor físico pero también el control a ver no el acomodar el ánimo del paciente inclusive si se está muriendo es decir que cuando no hay tratamiento ya posible para su enfermedad y lo que queda es fin de vida como se llama se va trabajando con el dolor pero se va trabajando también para que el paciente tenga bienestar emocional aunque tenga todavía dolor y no se pueda controlar del todo y aunque sepa que se está muriendo y aunque se esté muriendo a pie de cama ahora ahora en esta hora se está muriendo pero que se pueda morir en estado de bienestar ¿es eso posible? sí es posible de hecho morir no duele per se morir no duele no la muerte de una enfermedad por ahí duele no sé en un accidente en un asesinato no sé en otro tipo de circunstancia pero cuando el momento de morir no duele y sobre todo cuando la persona admite el momento admite que está sucediendo por eso es tan importante que la persona lo sepa pero iremos hacia ahí en otro momento vos hiciste ahora una perfecta lista y el que quiera lo escucha en diferido en dos semanas en Youtube o en Spotify esta columna una hermosa lista de cómo cuidar al cuerpo el punto es sufrimiento es emocional y dolor es corporal dice Enric Benito al que le interese escucharlo que es un médico paliativista delicioso español Enric Benito Enric va con C poder saber que a veces caemos en sufrimiento y decimos yo no me merezco vivir así yo no aguanto más este dolor yo me quiero morir me quiero matar y poder saber que en los momentos críticos vamos a ir hacia esas ideas es normal querer morir o querer matarse porque uno no aguanta más el dolor es normal lo que hace falta es ir viendo cómo más allá inclusive de lo que a veces el médico dice ir bien tratando al cuerpo con las estrategias que vos enumeraste la alimentación es absolutamente esencial casi todo lo que es doloroso en el cuerpo y lo que no también necesita de una dieta libre de gluten porque estamos reventados con transgénicos por todos lados y el cuerpo reacciona inflamándose hoy se habla de que por ejemplo la fibromialgia y otras enfermedades tienen como patrón de 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 a ver lo que duele no es el clavo que parece que tengo en el hombro lo que duele está en el cerebro y lo que está viendo es una inflamación del cerebro una leve inflamación del cerebro entonces se llama encefalitis miálgica encefalitis es que está inflamado el cerebro pero no como en una uy ahora se me fue el nombre que se inflama gravemente el cerebro meningitis no como una meningitis esto es algo leve pero el problema no está siendo en el cerebro está en el hombro o aquello que sea que duele el problema está siendo en el cerebro entonces los medicamentos apropiados van al cerebro no van al músculo entonces necesito alguien que me masajee correctamente que me haga fisioterapia necesito caminar que no se anquilose el cuerpo y en la alimentación necesito una alimentación antiinflamatoria los que quieren busquen eso básicamente es eliminar el gluten y eliminar los conservantes o sea ir hacia el alimento limpio nuevo el brócoli sacado de la huerta y aprender a cocinarlo y no lo que se vende básicamente en los supermercados en este momento por ejemplo Argentina viste que legisló poner una etiqueta negra que advierta en cualquier producto que cosas tóxicas contiene y a mi me ha dejado reconfortada y muy incómoda curiosamente esas dos cosas la publicidad de coca cola en donde ahora hay una voz al final que dice eso que es sentir de verdad y que es divertida y que no se cuantas cosas que son las gaseosas dice contiene conservantes no aptos para los niños oye me han venido a avisar algo y estoy segura que los demás también el glutamato monosódico es un conservante que inventaron en China para que se abran las papilas gustativas de la lengua entonces eso produce que el cliente que toma un vaso quiera dos que compra un paquete de snacks quiera comprar dos paquetes y así con todo si uno busca Rosita glutamato monosódico y busca sinónimos y mira con una lupa o buenos anteojos que contiene lo que tenemos en la cena vamos a encontrar que hay aceite hidrogenado que también es muy malo y que hay glutamato monosódico y que hay y si esta etiqueta alegra decir esto no tiene que estar en mi heladera ni en mi cocina ni en ninguna parte de mi casa todo eso no puede sino producir que el cuerpo se enferme así que lo de la dieta sugiero el libro aunque sea el ebook se compran los que vivían afuera o busca libre le consiguen cualquier libro está el mío desde cualquier lugar del mundo hasta Santiago de Vietnam tiene el fin del auto odio Soledad Barruti Mal comidos es un libro y el otro se llama Mala leche la industria de la alimentación matándonos y ella es periodista y se lo investigó porque fue mamá y dijo yo no le voy a comer cualquier cosa a mi hijo entonces se puso a investigar y terminó escribiendo dos libros muy incómodos para la industria de lo que nos vende lo que nos vende así que Rosita después de que me ayudes quisiera redondear con qué es esto de la disociación respecto de un cuerpo que duele pero seguro que tenés algo ahí picante que siempre aporta bueno tendría que aportar muchas cosas picantes porque creo que uno a pesar del dolor siempre intenta sobre exigirse para no parar pero creo que es necesario encontrar ese espacio para decir bueno me siento 15 minutos o me acuesto 15 minutos y trato de respirar profundamente pero evidentemente el el hombre el humano mejor dicho no el hombre el humano no no quiere eso quiere seguir martirizándose esa para mí esa es la cuestión ¿por qué pasa eso? es súper importante lo que decís en verdad el humano si vuelve a la naturaleza desde la alimentación a escuchar al cuerpo va a saber que necesita dormir una siesta después de almorzar esto hasta lo saben los japoneses que tienen siestarios o sea lugares el empleado puede dormir una siesta no por buenos sino porque saben que luego rinde más entonces hace falta escuchar al cuerpo que como cualquier otro animal ahora están Tashi y Yu de acá enroscados sobre sí porque hace frío durmiendo plácidamente han jugado han corrido han comido temprano y ahora hace falta descansar todo lo que desgastaron si volvemos al cuerpo el cuerpo quiere eso descanso descanso aquietamiento y también el paciente doloroso por llamarle de alguna manera doliente hay veces en que no puede meditar porque cuando cierra los ojos es como si lo encerraran adentro una caja llena de limaña o sea que duele todo y parece aumentar la sensación de dolor entonces a veces lo que se recomienda es la meditación caminando walking meditation es decir caminar al paso que uno pueda yo voy a tranco ligero pero he ido a tranco lento también dejando que ingrese la belleza a través de los sentidos con los ojos abiertos prestando atención como si uno sacara fotos con los ojos eso se sabe que genera neurohormonas que disminuyen el dolor y también todo lo que sea recrearse jugar con nuestros animales jugar con los niños jugar con los juegos que hay en las plazas y cualquier otra cosa por ejemplo también valdría hacer artesanías pintar mandalas lo que fuere que recrea el ánimo y todo eso ayuda a disociarse del cuerpo esto es disociarse hay dos maneras de disociarse Rosita y te quiero subrayar esto en este redondeo de nuestra columna una manera es odiar al cuerpo cuando uno siente un cuerpo que duele o un cuerpo que tiene una discapacidad que no puede más lo que antes podía o que no puede desde que uno nació o a partir de un accidente una disociación es detestar al cuerpo y eso es un gran problema porque el cuerpo y no voy a cambiar las palabras el cuerpo es algo sagrado lo sabemos con el cuerpo de los que amamos vos tenés una hija tener el cuerpo de tu hija en los brazos tener el cuerpo de tu nieto cuando era bebé en los brazos abrazarlos hoy es un cuerpo amado no solo la persona ese cuerpo es la historia que tenemos con ese cuerpo esas manos entonces el cuerpo retornará poder comprender que nuestro cuerpo es sagrado que sufre y si sufre como si sufriera nuestro ser querido y nuestro a mí me sirve mucho considerarlo como si sufriera mi perro mi gato como me voy a enojar porque está sufriendo como me voy a enojar porque está rengo entonces necesito cambiar mi relación con mi cuerpo que duele y ese cambio de actitud curiosamente rebaja la tensión y modifica el dolor y permite que uno abra la puerta para disfrutar de otras cosas y eso a su vez disminuye el dolor y uno va teniendo otra calidad de vida o sea la pregunta es ¿qué siento yo por mi cuerpo? ¿qué siento yo por mi cuerpo? dando talleres sobre esto la mayoría de la gente detesta su cuerpo porque duele porque está gordo porque está flaco porque tiene la cadera así porque la cara es ancha porque es delgada y eso así como vos recién decías el estar sobreocupado y estresado lo inoculó el sistema o sea no es que el humano en forma natural redondeo yendo hacia tu formulación no es que el humano en forma natural propenda a esa sobreexigencia corporal lo que propende hacia esa sobreexigencia es el sistema que hay que inclusive en un niño tener un montón de actividades puntaje cosas que no le gustan que no le interesan que no le sirven y más y más y más el niño aprende temprano que si el cuerpo quiere otra cosa no va a estar allí nada para ayudarle a que elija ni bien la comida ni siquiera en el kiosco de la escuela o sea que van a enseñarles de chicos a matar al cuerpo a enfermar al cuerpo porque un cuerpo enfermo es un gran negocio para las farmacéuticas y para todo esto que nos venden en cualquier supermercado o kiosco es basura absoluta basura con eso que compro en el kiosco yo pretendo fabricar un cerebro que pueda pensar un corazón que no se infarte los niños tienen diabetes tienen presión alta ir a la alimentación hay otras cosas pero primero es la alimentación esa disociación saludable del cuerpo querría agregar dos cosas aquí Rosita la primera es invitarles a que busquen en Youtube una práctica que está disponible gratuitamente lo puede encontrar como con mi nombre y apellido Virginia Gawel el fin del auto-odio capítulo 8 ahí hay una práctica que es una antigua práctica taoísta para ir modificando a medida que uno todos los días hace esa práctica a lo largo de un mes a lo largo de un semestre a lo largo de un año se modifica como yo me relaciono con mi cuerpo es una práctica muy importante sea que haya dolor sea que esté esa pérdida de capacidades que se llama envejecimiento y que rechazamos y que en nuestra cultura ser viejo es un error ser viejo es un error es que no hiciste algo apropiado no te inyectaste lo apropiado entonces el viejo es invisible o un estorbo entonces bueno necesitamos cambiar eso y respecto de la sana disociación hay por ahí un poema de José Luis Martín Descalzo que se llama Dolor hoy no vamos a tener tiempo para ir hacia allí pero está en esa otra columna que hemos hecho sobre cuando el cuerpo duele vos sabes muy bien y muchos saben que en 2012 tuve un accidente muy grave con el coche y casi pierdo el pie izquierdo cuando después de tres operaciones después hubo una cuarta que fue la prótesis después de tres operaciones en una semana además del accidente tres veces de silla de rueda me sacaron el yeso yo tenía miré mi pie y era un pie masculino ancho mis pies son delgados como mis manos moreno mi piel es muy muy blanca de los polacos y digo esto es un injerto este pie no es mío y me produjo mucho rechazo ver un pie tan deformado claro estaba lleno de chapas y cosas y tornillos y clavos y de golpe y hematoma mi pie era de moreno a verde o sea entiéndase esa situación y lo que hice fue ponerle un nombre y lo que opté fue por entender que mi pie era como un animal lastimado y he recogido a tantos animales de la calle particularmente perros y empecé a enviarle cariño a tratarlo con afecto a acariciarlo a darle daños de agua fresca como con un bebé eso necesita una zona del cuerpo dolorida y fui haciendo un book de fotos porque cuando hay una enfermedad crónica de ese tipo un malestar crónico parece que nunca se va entonces uno va haciendo un diario y va anotando de 1 a 10 cuánto me duele hoy a la mañana a la tarde para ver el control del dolor y las fotos me iban indicando en eso que parecía no mejorar nunca más y que iba a quedar para siempre así me iban indicando el progreso uy mirá cómo estaba hace un mes era verde azulado rojo mucho más ancho que ahora y mi pie que se llamó coliqueo como un cacique bravío de nuestras pampas en un momento lo sentí otra vez mío pero lo sentí otra vez mío aunque hoy sigue raro y no es el pie como el derecho pero yo lo amo yo lo amo así yo amo a mi cuerpo lo respeto lo considero sagrado y lo voy a cuidar hasta que se muera cuando él se muera como el principito yo voy a seguir y le voy a haber agradecido haberme ofrecido una casa de carne de sangre de agua donde vivir esta experiencia que se llamó ser Virginia en mi caso así que eso honrala de hermano cuerpo como decía San Francisco de Asís Rosita redundías vos y yo diría que hay que buscar las formas de en principio de no naturalizar el dolor y siempre encontrar la forma de cómo cuidar a nuestro hermano cuerpo cómo aprender a escucharlo y cómo buscar herramientas para que sirvan de cuidados y para que nos pueda aliviar porque así como vos decís que no podés meditar o que mucha gente no pueda hacerlo porque se siente peor me encantó eso que dijiste de salir a caminar y sacarle fotos con tu propia mirada al paisaje que te circunda y eso te hace sentir pleno sí muy pleno sí exactamente así te diría que como síntesis este es un aspecto más pero cada columna intenta hacerlo entre las dos vamos yendo para ahí es deshipnotizarse el sistema nos hipnotiza para decirnos cómo amar quiénes somos qué es lo importante de la vida y cómo tratar al cuerpo y la verdad es que el cuerpo necesita conciencia y deshipnotizarnos y la persona que elige comer diferente necesitamos ver qué podemos aprender de ahí qué nutricionista qué libros porque lo que hay es mala prensa sobre un vegano sobre un vegetariano sobre alguien que come sin gluten es gente somos gente que estamos tratando de que el sistema no nos mate porque no estoy siendo exagerada nos enferma hasta que nos mata y yo estoy por supuesto disponible a morir no me va a quedar otra de más pero no estoy dispuesta a que el sistema me mate ese sistema y yo empulseada y por ahora voy ganando yo aunque me muriese hoy así que bueno es la búsqueda de lucidez hoy respecto a nuestro hermano cuerpo y de los seres queridos así que Rosita gracias mi corazón gracias Virginia gracias a vos que a pesar del dolor estás ahí al pie del cañón como siempre justamente en este momento me doy cuenta de que hace 40 minutos que no me acuerdo de que me duele la muela me duele igual que al principio ah me parece que te ocurrió como en las caminatas quedaste contemplativa es que sos vos vos irradiás una energía saludora claro que sí el querernos encontrarnos con quienes nos queremos y reírnos juntos produce anestesia analgesia si quieres así que sí 40 minutos de analgesia gracias a hacer la columna la hice para sentirme mejor perfecto perfecto abrazo muy grande cariños a todos a todas a todos a todos un beso grandísimo y gracias Mario Luis Gawel por editar nuestro sonido para que llegue impecable a Spotify y las demás redes sociales un beso grandote gracias igualmente Virginia hasta pronto muchas gracias Virginia Gawel entonces acompañándonos como lo hace habitualmente todas las semanas en esta columna en la cual hoy habló sobre cuando cuando duele o qué hacer cuando duele el cuerpo cuando el cuerpo duele y si alguien quiere postular por qué no siempre la línea está abierta pueden hacerlo al más 54 9 23 23 52 52 repito 64 97 23 23 52 64 97 57